De regreso y vamos al espacio que como cada 15 días tenemos con una colaboración del Instituto Mexicano del Seguro Social para orientar sobre todo a los derechohabientes, a los causantes de diversos aspectos de la vida con el Instituto Mexicano del Seguro Social que qué bueno que existe en México algo así, una institución como esta con todo y todo. Fernando Fonseca es el jefe de oficina de dictamen y corrección en la subdelegación León del IMSS y bueno un tema importante son los, este tipo de digamos obligaciones eventuales cuando uno construye una casa o contrata un arquitecto para que le haga una remodelación o de entrada empieza a construir desde cero en algún predio pues ahí hay que estar bien con el IMSS, hay que tomar precauciones y no después que, quizá hay cuando caigan, que se ponen peor las cosas. Platícame cómo son los trámites. Bueno, en este caso, bueno, es realmente orientarlas a las personas físicas que se dedican precisamente a remodelar o a construir su casa o un predio. O los particulares, los particulares o los profesionales se dedican a eso. O los profesionales, es para que tengan a la gente que tengan a su cargo, cuente con la seguridad social. Eso les ayuda a prevenir a lo mejor un riesgo de trabajo, una necesidad de aquellas personas que están a su cargo y tengan la necesidad del servicio. O sea, de entrada es obligatorio. Es obligatorio. ¿Por un maestro que contratas para que te pinte una barda? Sí, es la obligación porque, a fin de cuentas, ellos están expuestos a lo que marca la ley federal de trabajo. Como son personas que van a desmeñar una actividad a un cargo de un patrón que le está encargando la pintada de la barda o construir una barda o hacer un cuarto. Cuando contratas a un arquitecto, a una empresa constructora o a alguien que se dedique, algún profesional que él trae a los maestros, ¿de quién es la obligación? ¿De quién tú contratas o tú ya como dueño? No, es el patrón, el dueño de la obra. El dueño de la obra tiene que asegurarse que ese arquitecto o ese subcontratista que va a él a contratar esté registrado ante el Seguro Social y que los trabajadores que van a desempeñar esa actividad los tenga asegurados ante el Seguro. Entonces, inicialmente la obligación de cerciorarse que esa... Pero luego los arquitectos no tienen todo el tiempo a todo su personal bajo el Seguro porque son eventuales. O sea, si hay trabajo los contratan, si no, no. Ahí, ¿qué pasa yo que le digo? A ver, ¿dalos de alta o aquí no entra nadie? Son trabajadores eventuales, ¿no? Tienen que estarlos dando de alta el tiempo que dure la obra, ¿no? Si la obra dura un mes, tienen que asegurar a los trabajadores el mes que están laburando, ¿no? ¿Es caro, Fernando? En este caso es en base a su salario real que están percibiendo o el salario que hayan pactado, ya sea con el patrón quienes van a hacer la obra o el arquitecto quien los tiene asegurados, ¿no? Muy bien. Si alguien no paga y de repente llegan los inspectores del INSS, ¿a qué se expone? Bueno, en este caso se les invita primero, se les notifica un oficio para que pasen a su delegación de León y registren la obra. Si hay un costo que se viene publicado en el diario especial de la traducción, esos costos, según los metros cuadrados y el tipo de obra que se esté haciendo, es la cantidad que le sale a pagar ante el Seguro Social por esa omisión. Más recargos, más... Sí, en este caso sería una multa del 40% por no estar cumpliendo con esas obligaciones. Y era una obra grande, pues sí se puede ir a un costo muy alto. Muy bien. ¿El trámite es sencillo, no? Si lo hace personalmente alguien, ¿no le pierde ahí todo un día completo? No, ya ahorita ya lo pueden hacer vía internet. Ah, muy bien. En este caso pueden meterse a la página www.ims.gov.mx. Primero hacen la prealta, si va a ser por primera vez, van a hacer una prealta, les van a pedir los requisitos que tengan ahí un comprobante de domicilio, los datos de la credencial director y los planos que sirven para lo que va a construir o lo que va a regular. O sea, lo que sea, hay que presentar planos. Sí. Se puede poner una reja en una ventana también. No, bueno, esas ya son obras menores, ya se consideran una obra menor. Aquí estamos hablando ya donde hay un más, donde se afecte la estructura de la casa, ¿no? No, probablemente una reparación de una ventana o algo así, pues va uno con otras personas que ya están establecidas que se dedican a, pues, a instalar o a reparar las ventanas. Propiamente eso no es la obligación de esos patrones, ¿no? Más bien es cuando se va a construir por completo o va a haber aún una modificación a la estructura de la casa. Y si una persona decide hacerlo por sí misma, como muchas veces ocurre, con sus hijos ahí de ayudantes y empezar a pegar tabiques, ¿qué pasa? Bueno, aquí hay lo que se marca la autoconstrucción. Primero, previamente, antes de que inicien, tienen que pasar al Instituto Mecanismo de Seguro Social y informar. Informar que ellos son los que van a hacer la actividad. Demostrar que, bueno, tienen los conocimientos para ser que son albañiles o se saben pegar o colar una casa, ¿no? Entonces, sí debe ser antes de iniciar para que nosotros mandemos un inspector y cheque y verifique que realmente son ellos los que están haciendo la actividad. Porque muchas veces van y de repente salen a hacer que dicen, es que yo la construí, pero cuando avisaste, no me diste a mí la oportunidad de verificar realmente que fuiste tú quien realizó esa construcción. ¿Tú puedes caer cuando una obra ya está construida, que, digo, hace seis meses no había nada ahí, o ya hay una casa, y llegas y notificas, independientemente de que veas o no trabajadores? No, se hace una verificación, se hacen unos recorridos y se checan aquellos predios que están en proceso y donde están las gentes laborando. Cuando la obra llega a estar suspendida o no hay trabajadores, bueno, se verifica también aquí en el caso con el municipio, para ver desde cuándo inició esa obra. Si tiene ya tiempo o no tiene tiempo, ¿no? Pero sí se hacen las verificaciones para ver los trabajadores. Muy bien. Bueno, pues surgen muchas preguntas sobre esto, esperemos que hayamos contestado algunas de las más comunes. Si tú tienes algo todavía que agregar, con mucho gusto. No, no más que los invito a aquellos patrones que realmente no sepan o no tengan el conocimiento, que se acerquen ahí a la subdelegación de León y con mucho gusto ahí los orientamos y les damos una buena orientación en el sentido de qué documentos deben de traer para poderlos dar de alta. Estos trámites son totalmente gratuitos. ¿A la subdelegación aquí en Torres Lanta? Estos trámites aquí en Juan José Torres Lanta, 5804. Ahí tenemos las oficinas y ahí pueden acudir. Muy bien. Muchísimas gracias. No, que gracias. Fernando Fonseca, jefe de oficina de Dictam. Repíteme el nombre. Es de Corrección y Dictamen. Corrección y Dictamen. De la subdelegación del IMSS en León. Bueno, tenemos información importante para continuar. Regreso un momento. Los deportes, para empezar, habrá béisbol de la Liga Mexicana en León a partir de 2017.